¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. Este video es sobre la cultura. Por cierto, recuerden que si les gusta este video o les sirve, los invito a que se suscriban en el canal, en el botoncito rojo de aquí abajo. Ahora sí, podemos comenzar. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de símbolos como los valores, normas y actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, educación, moral y arte. Y también son los objetos como la vestimenta, la vivienda, productos, obras de arte y herramientas que son aprendidas, compartidas y transmitidas de una generación a otra. La cultura se clasifica de la siguiente manera. Tópica. La cultura consiste en una lista de categorías, tales como organización social, religión o economía. Histórica. La cultura es la herencia social, es la manera que los seres humanos solucionamos problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común. Mental. La cultura es un complejo de ideas o hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás. Existen ciertas características de la cultura. Estas son. Se vale de la creación y producción humana. Es generada y compartida por un grupo de sociedad de acuerdo a aspectos geográficos, sociales o económicos. Va cambiando y mutando de acuerdo a las necesidades del grupo. Es diversa. Existen muchos tipos de cultura de acuerdo a diferentes criterios. También es aprendida por los miembros de un grupo. Se vale tanto de los elementos materiales como inmateriales. Se transmite de generación en generación. Los elementos principales son creencias, son las ideas que generan comportamientos y atribuyen significado y valores a determinadas cosas. Normas. Existen una serie de reglas, las cuales han sido o deben de ser respetadas por las personas. Valores. Tienden a ser aquellas normas positivas y que tratan de fomentarse en la vida social. Lenguaje. Es el código compartido que permite a los individuos comunicarse a través del habla, del cuerpo o de la escritura. Símbolos. Es algo que expresa un determinado significado para una sociedad, grupo social o pueblo. Tecnología. Se trata del conjunto de técnicas, métodos y aparatos para mejorar y facilitar la labor del ser humano. Identidad. Es algo que identifica una sociedad y que incluye el estilo de vida, la alimentación típica, los cultos que existen en ella. Ahora sí chicos, hemos llegado al final del video. Recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido con un like. Y si les gusta el contenido del canal, los invito a que se suscriban. ¡Es gratis! ¡Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!